Tu me recuerdas, yo se bien que me recuerdas En lo profundo de tu alma estoy metido Que mi deseas, que hay momentos que quisieras Hacerlo como en la viajella que vuelve a su viejo nido Pero no puedes porque existen mil barreras Que te alejan, que te alejan de que tanto te ha querido Más sin embargo la esperanza no se ha muerto Porque la fuerza de mi amor se ha sostenido Y lo que nace con fervor y sentimiento No se muere en un momento como muchos han creído No me conoces y yo también te conozco Hemos andado los caminos de la vida Yo no te olvido, ni tú tampoco me olvidas Porque nacimos pa' ser uno para el otro Porque escondernos con el marco en la mentira Si es que el amor sigue reinando entre nosotros ¿Por qué escondernos con el marco en la mentira? Si es que el amor sigue reinando entre nosotros Así como reina la amistad, que no estamos bonita Que te quito raza en mi corazón ¡Por siempre que sí! ¡Por siempre que sí! Hoy que la vida tristemente nos separa Vemos al mundo de diferentes maneras Tú en un principio fuiste cruel y despiadada Muy poquito te importaba lo que a mí me sucediera Yo te veía y para otro lado miraba Aunque me doliera el alma Aunque el alma me doliera Nunca he podido acostumbrarme a estar sin ti Y hasta tu aroma lo he percibido en el aire Y aunque con otra haya intentado ser feliz Nadie te reemplaza a ti Te volviste reemplazar El hombre puede tener cargos de conciencia Pero jamás podrá cambiar sus sentimientos Porque el amor hace en el alma y se alimenta De algo muy bello que llevamos muy adentro Yo por tu amor soy un cantor, soy un poeta Pero es más lindo decirte cuánto te amo De todas maneras De todas maneras De mi mamá para allá que sí va a estar ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sopla, sopla, sopla, sopla brisa, sopla y llévate mis amarguras ¡Sopla y dile a las montañas que necesito sus espesuras! ¡Suscríbete al canal! 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 Uno, dos Edificando más el frío, ¿no? Techo cae el techo, techo cae el techo Traigo una fuma y eso, que me he tomado bien derecho Techo cae el techo, techo cae el techo No me repitas eso, chupa la cadera, máquina la entera Techo cae el techo, techo cae el techo Acelera, acelera, chupa, acelera, por la primera que voy derecho, más fecho Techo cae el techo, techo cae el techo No me muevas en el sueño, no me muevas en el sueño No me muevas en el sueño ¡Oh, no! No mi muevas en el sueño ¿Dónde se dio? ¿Ya viene? ¿Por qué sabe lo que me gusta? Está muy grande, está muy pequeño. ¿Por qué sabe lo que me gusta?